de Pepe de Salto y yo conocí a Pepe por una prima mía que se llama Cristina Nieto y conocí... No, no digas más, no digas más, no digas más No, ya no dije nada Solo dije que era mi prima Bueno, este, yo conocí a Pepe y para mí fue... es una persona muy, muy linda y muy importante eres muy importante para mi familia y pues yo decidí escribirle una canción a Pepe y se llama Esperanza de Vida yo creo que ya todos sabemos quién es Pepe Lar entonces va para él con mucho cariño y espero que les guste a todos ustedes Esperanza de Vida Rompiste la barrera de la vida Entre la luz o la oscuridad Dibujaste en el viento la sabiduría lo que le sirve a la vida con un toque de alegría Bendito Dios bendita la vida Bendito el lugar Bendito el tiempo Darte horas para volar Hacer felices a los demás Sin olvidar El corazón de jinete Desde el pasado al presente Hasta el final Eres un ángel con vida Un corazón de bondad Una esperanza de vida Eres tú en verdad Eres un ángel con vida Un corazón de bondad Una esperanza de vida Una esperanza de vida Eres tú en verdad Al darte horas para volar Hacer felices a los demás Sin olvidar El corazón de jinete Desde el pasado al presente Hasta el final Eres un ángel con vida Eres un ángel con vida Un corazón de bondad Una esperanza de vida Eres tú en verdad Solo te pido que no te rindas De siempre hacia arriba Lleves esa energía Que te hace volar Que te hace brillar Eres un ángel con vida Un corazón de bondad Una esperanza de vida Eres tú en verdad Eres un ángel con vida Un corazón de bondad Una esperanza de vida Eres tú en verdad Eres un ángel con vida Un corazón de bondad Una esperanza de vida Eres tú en verdad Eres un ángel con vida Un corazón de bondad Una esperanza de vida Eres tú en verdad Eres un ángel con vida Gracias.